No es una lección Mi propia lección Con el entusiasmo hay calor al vivir Y como encuentro lo voy a repetir Enterios tripeos en el resi yo vi Todos distorsionados alejense de mí No es una lección Mi propia lección A los antiguados trabajos yo los vi Hombres, ex niños, liberense al fin Vente amorfosis, alejame de aquí Que con el entusiasmo hay calor yo el revés No es una lección Mi propia lección No es una lección No, 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 no ¡J'ai pleine lección!